Un dolor real. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que nos depara esta misión. Ah, es acá, ok. Me voy a traer más bombas tranquilizantes. Ojalá sea suficiente con esto que tenemos acá. Ya, vamos, esto, esto más. Y bomba boñiga, que raro que me den bomba boñiga. Pero bueno, entre más es mejor, también pienso. A ver. ¿Qué encontramos por acá? Aquí está. Ya puedo atacarme a cuál es la primero. La melena. Ah, quería cargar lo máximo. Parece que no salió. Melenita. ¿Ya? Nos dieron la recompensa. O es otra melena. Ay, quería cubrirme. Un poco más lento creo que es acá que en el otro juego. Pues que no reaccione rápido. Bueno, ya. Ya está hecho. Hay que mejorar eso un poco. Uch. Ya, primero la cabeza de ella. Vamos por la cola. De paso que ya no le hacemos tanto daño al final. Cosa que nos aseguramos en que... Vamos a poder capturarlo. ¡Wii! Ah, controles de Wii. Es un poco... Complejos, la verdad. Me acuerdo que hace tiempo me hice con un mando de Aliexpress. Pero ya. Después de completar el monitorio. Acuerdo que ya dejó de funcionar. Como diciendo. Hasta acá no va a tener compañía. Ay, qué raro, ¿no? Sí es la melena, ¿no? Melena, dice. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es melena. Dale. Ah, sigue haciendo eso. Y ese es lo que más baja del neurón. Creo que me escuchaba porque lo sigue haciendo, ¿no? Cerca. Un poco más y... Le damos historia. Y no logramos cortar la melena, ¿no? Qué raro. Ahora sí. No, tampoco, ¿ah? ¡Uy! ¡Oh! Cerca. Cerca, muy cerca, ¿ya? Ya estamos excediendo ya nuestra suerte, ¿ya? ¡Oh! ¡Otra vez! Y ya está. Felizmente, ¿ah? Yo esperaba ya estar en la base. Y nada. No logramos todavía que la melena. ¡Uy! Cerquísimo, ¿ah? Ah, melenita. Oye, nada. Y ya está. Chaché se enfureció, está tirando bombas como loco. Ay, la colita, cuidado, cuidado con la cola. Quiero tu melena. Listo. Perfecto. Mmm, ya. Ahora sí puedo girar la cola. Pium, pium. ¿Cuál es la ventaja? Ya no le hacemos tanto daño. Nos va a asegurar de que vamos a poder capturarlo. Y aparte que... Vamos a tener un objeto. O sea, por todos nos conviene eso. Creo que ya se va. Ya, está cojeando. Ahora sí. Ojalá no cambie muy rápido de zona. Ya, vamos a tratar de capturarlo apenas antes de que cambie de zona. Acá, a ver. Sí, 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 sí. Ojalá no se vaya el agua, es lo que tengo miedo. Ven, 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 ven. Y ya, perfecto, perfecto, perfecto. Nice. Nice, 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 nice. Ah, qué suerte, ¿ah? ¿Es en serio? Buena voz, buena voz, ¿ah? Listo. Misiones nivel 3 completadas. Completadas al 100%. Estamos on fire, ¿ah? Ah, suerte. Me ha sido una cosa terrible, ¿ah? Ay, lo bueno es que me estaba dando más esferas armadura. Bien, bien, muy bien. Bueno, no tengo...